de la mañana, esto es para que se pasa la hora, por esto te lo decimos, feliz viernes, esto es La Casa por la Mega, donde sea, bueno, Manuel Silva a mi lado, yo soy Natalia Moretti y en este momento le damos la bienvenida a los pequeñitos. ¿Qué tal? Llegaron las dos tremenduras. A los tremenditos. Guillermo Rodríguez, Reinaldo Guevara, aplausos para ellos. Hola, buenos. Esa energía tremendura, uno es un leñador. Los guionistas de este programa. Un leñador que trata de... Un leñador de San Antonio. De San Antonio, y aquí tenemos a alguien pro-Palestina. Mira, rapidito, rapidito, vamos a soltar aquí rapidito. Palestina o Israel, ya. Fuerte, ya empezamos fuerte, vale. Leve esa pregunta. Te voy a decir, no, vale, yo lo único que puedo decir, porque además hay unas imágenes... No, 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 yo voy a decir, hay que rescatar, por supuesto que hay que hacerlo. Yo les voy a decir algo, hay imágenes del conflicto tan candelas que yo me he puesto a llorar, sin caer en bando o entender qué parte y qué parte, me he puesto como a estudiar ay, Dios mío, a mí, yo cada vez que me meto ahí... ¿Tú sabes que yo la última vez que lloré? ¿Cuándo? Antielito, porque estaba viendo Dragon Ball. No, 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 te iba a decir, dirlo bien, él estaba viendo un conflicto también. Yo estaba viendo un conflicto. Pero que sí, muchos más tontos. Los Namekusei contra los... ¿Cómo se llama? Contra Freezer. No, yo estoy viendo Dragon Ball por primera vez ahorita, esto es una cosa, esto está pasando. ¿Entonces es que yo no la he visto? ¿Me la recomiendas? Sí, claro, no, increíble. Es increíble. Lo mejor. Dragon Ball es lo máximo. ¿Pero qué pasa? Que mi mamá la vio en pandemia y mi mamá se volvió fan con locura de Dragon Ball. ¿Tu mamá es dragón bolera? Mi mamá es otaku, sí, yo tengo una mamá otaku. Esto está pasando. Mi mamá es abogado y otaku. Mi mamá es abogado y otaku. Eso es un tema de... No, para John Iverson. Para John Iverson. También parece como el título de una película mala. Mi mamá es abogado y otaku. Señor juez, mi mamá es abogado y otaku. ¿En qué momento tu mamá comenzó a ver...? En pandemia. Pasando canales, papá, papá, vio Dragon Ball y dijo, ah, pero esto es una maravilla. ¿Pero cómo? ¿Qué mujer con qué nivel de apertura? Nadie ha visto Dragon Ball Super, nada más mi mamá. Pero qué loco, me provoco a invitar a salir a tu mamá. Respeta. No, no, no. No, yo te la voy a tratar bien. ¿Qué pasa? Tremendo respeto. Mi mamá es exigente, ¿oíste? No estoy diciendo que tú no seas capaz, pero... No, pero ya va, te digo algo. No, a mí me mataría que tú me veas a mí en la mañana haciéndote unos huevos fritos con tocineta. Hola, Rey, ¿cómo estás? En interior. Ven, sienta, te sientas. Unos chocitos y te dicen, papi, ¿te necesitas un pago móvil? ¿No tienes show o vas a grabar con Bricelli? Pero si es con tocineta el desayuno, bueno, también está la mía por ahí. Y mi papá, por si prefieras a mi papá que a mi mamá. Volterito a los dos. Si es con tocineta, te lo vendo. ¡Vendido! Claro, una tocineta buena con su buena carnita. Oye, en la mañana la tocineta es una gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Cada vez que digamos tocineta en esta conversación, todos tenemos que cantar de Dios. Sabes que una vez yo... Somos los montaner más malos que hay, o sea, somos los peores montaner del mundo. Oye, pero vean acá, si hicieran una live action de los montaner, tú podrías ser Evaluna perfectamente. Ah, imagínate. O sea, la voy a recrear. No, tú podrías, o sea, digo, a nivel de cuando uno ve una película y tú dices, oye, sí se parece a la de verdad, pero no es tan igual. Tú podrías ser Evaluna. Tú podrías... Mau y Ricky. Mau y Ricky. Qué bajo presupuesto, vale. Pero súper inclusivo. Manuel, tú serías montaner. Ricardo, tú eres Ricardo. Por favor. No, tú eres Camilo. Pero tú ya vas, no eres Camilo. Yo soy un primo de Camilo. El otro día Manuel habló que conoció a Ricardo Montanel. 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 Ricardo Montanel. Ay, me gusta Ricardo Montanel. Que Ricardo tiene una energía de Dios. Sí, sí, sí. Que tiene una energía de Dios. Pero que... Que le canta a Dios. O que Dios se la pasó. No, así, es un semidios. ¿Y tú sabes quién siento que tiene más energía todavía? ¿Quién? La madre de esa familia. Se llama Marlene. Marlene es la reina. Es una matriarca. Yo la sigo. Porque la de Te Quiero Más. La seguí la semana pasada. Te quiero a ti. Oye, es que estoy pensando que... Si hiciera la biopic de los Montaner, tendría que haber la escena donde le cae la locha a Montaner de vamos negro para la conga. Que está tranquilo y de repente... Cría, anota, anota, anota. Qué buen momento. Claro. Qué buen momento. Eso fue un gag de padre de familia. Como el día que a Montaner le cayó la lucha de la conga. El bicho así comiéndose que si un tamarín de repente dice... Pam, pam, pum. Pam, 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 pam. A mí me mata imaginarme ese tipo de cosas como cuando grabaron la Macarena. ¿Sabes los tipos que grababan los coros? Que están esperando y de fondo se escucha el... Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Páramelo, un pelo. Pues para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Mac... ¡Ay! O sea, los bichos que solo grababan el... ¡Ay! Pero será que... Eso es aparte. ¿Será que tenían un productor que era venezolano y lo cantó como chinazo? Puede ser. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Él dijo, no, esto es chinazo. ¡Ay! 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 Más suena muy chinazo. Más suena el chinazo de Natalia. Usted... ¡Ay! Lo de Montaner. A mí yo no me canso de echar esta historia. El mismo día conocí a Vivival y a Montaner. Y Montaner tiene como una energía de semidiojo. Escucha, escucha. ¿Y la de Vivival? Normalito. Como un pan a blue jean sucio. A poner a bailar a todas esas doñas que escuchan en la casa. Súbela. Agarra a Camilo por el cuello en cámara y que te quiero, hijo. No me importa que uses la ropa de mi mujer, porque Camilo usa la ropa de la suegra, en serio. No. ¿Cómo sabes tú eso? Es una falta de respeto. Ah, yo vi el reality. ¿Cómo es que se llama el reality? Los Montaner. Y lo vi en La Resistencia con Broncano y dijo que usaba este pantalón. Camilo, es que Camilo creo que es como el favorito de la suegra. El favorito. Pero yo sé que Montaner. Y en la serie se nota mucho el favoritismo. Pero Montaner, yo sé que lo ha agarrado más de una vez por el pescuezo y le ha dicho, mira, te voy a matar, si no sé qué cosa. No, suegro, tranquilo, te voy a matar. Si desafinas en el próximo concierto. No, yo creo que con otras cosas. Mira, ¿tú crees que? Lo que ha pasado es que Montaner ve a Camilo abajo para arriba y lo que reconoce es el pantalón de la esposa y ¡eh! Desde cuando uno come ese loco. Ha tenido una confusión. A mí me parece una falta de respeto. Carlos y Placa no va a decir. Lo que tú acabas de decirle a Ricardo Montaner. Una falta de respeto con el piano. A lo mejor ahorita no, pero Ricardo Montaner es de su época. ¿Ustedes creen que Ricardo Montaner y todos desayunen tocineta? Y llevarte a la cima del cielo. Hermano, no hay manera. Sonamos muy mal, ¿oyeron? Habla por ti. No, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Ustedes sabían que la canción de Aladín es cantada por Ricardo Montaner? Sí. Cállate, sí. Y después hay otra versión de otro cantante, pero hay una que es Ricardo Montaner. ¿Y Oscar, Dario, dónde es que tiene? Ah, en Cusco. En la locura del emperador. Sí. Sí. No tengo la menor idea, pero lo más, Oscar. El jorobano treá. Él con su joroba baila sabroso. Con un pasito. ¿Te gusta la gitana? Mira, sí, Oscar de León tiene el mundo perfecto de las locuras del emperador. Sí, claro. La otra vez que yo estaba y dije, no, vamos a poner una de Roque y no me acordé cuál era. Ya me acordé cuál era. ¿Cuál es la que te gusta de Roque? Me encanta que hay gente que puede decir. Vengo de esas gotas de rocío. Pero eso no es Roque Valero, mi corazón. Sí, es Roque Valero. No, vida. Sí, es Roque Valero. Ven para decirte quién es. Usted tiene un lado B, Roque Valero, esta es su favorita. ¿Cómo? Un lado B. O sea, porque una cosa es que tengas la pegada. No, no, no. O sea, a mí Janica Wan tiene el tema de, eres la mujer perfecta. Y después creo que él sacó la de Chávez Corazón. Esta vida es para gozarla. La de Chávez Corazón del Pueblo también la sacó él, ¿no? Es de Janica Wan. Sí, esa es de Janica Wan, sí. Miren, en este momento está sonando la canción de Oscar de León. Se llama Mundo Perfecto y fue parte de esta serie súper famosa de Disney. De la película, de la película. Ah, de la película, gracias. Pero luego tenía su comiquita. Sí, 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 sí. Por eso la salvedad. Que se llama Cusco, las locuras del emperador. Y como nadie deslumbrar, la realeza llegó así a su madurez. ¡Oye! ¡Vamos! Qué bueno, qué bueno Oscar de León. Quiero agravar un grandes éxitos de Disney con Oscar de León. Todas las canciones. Pero no fue medio racista poner Oscar de León ahí. Porque eso es de Perú. Bueno, él habla español, ponlo ahí. Pero ¿y en Perú le gusta la salsa? Le gusta Oscar de León. Y salserín, mira lo que pasó. Salserín allá duro. Puede ser como que podría ofenderse de repente la comunidad peruana por decir ¿Por qué no usan un cantante peruano? No, pero para mí es una tontería eso. Mira, tú sabes que tú dijiste una canción de Roque Valero. Cuando dijiste a mí me gusta Roque, yo dije ¿te gusta el rock o Roque? Le gusta Roque. Las dos, las dos. Las dos. Pero más Roque que Roque. Pero esa canción no es de Roque Valero. Sí es. Te juro que no es. Sí es. Vuelve a tatarear. Poné ahí. Tatarear. Ahorita le están llamando, primo, despiérdate, está sonando en la media. Después de 15 años. No, él nunca ha sonado. No, sí. Roque aquí. O sea, no sé si en rotativa, pero yo casi siempre en todos los programas que yo he hecho de comedia, bueno, todos mis programas, yo siempre en buena onda he puesto temas y hemos puesto los de Janicagüel sin rollo, claro. Claro, pero ¿qué va a haber? Porque hay un problema. No, la es. Y llevarte a la cima. Eso no es Roque Valero. No es Roque Valero. Tú estás perdido. Tú eres muy fanático de Roque Valero. Ya la tengo, ya la tengo. Vengo de esa gota de rocío. Esa es de Roque. Claro, perdón, 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 perdón. Sí. Pero igual no sé cuál es, man. Hay que ocupar. Esa canción es de Cocita Rica, además. Elena, eso era una novela. Es de Cocita Rica, por Dios. ¿Te parecía? Cocita Rica es como Dragon Ball. Ministro, me retracto. Escondo los dientes. Mira, a mí me dice, pero ¿ustedes traían tema para hoy? Sí, sí. ¿Cuál era el tema de hoy? No, era actividades para mantenerte joven. ¿Sabes qué? No, eso me da vida. Pero ¿sabes qué? Cuando propusimos el tema, yo dije, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero es un consejo que yo le doy a la gente que se dedica al trabajo creativo. Cuando usted tenga una idea, anote por qué esa idea. Porque yo aquí anoté, yo aquí en mi blog de notas tengo una actividad para mantenerse joven, hacerse skin care. Y no me acuerdo por qué lo puse. Claro. Más allá de lo obvio. Porque yo un día te dije que necesitaba retinol. Empecé, patrón, empecé. Ok. Me estoy echando mis como cuatro cremas. Oye, uno se ve diferente. Al hombre, el skin care, el cuidado de la... Claro. No, te cambia mucho más. Las chicas, como se cuidan con más constancia, no hay como una... No ves tanta diferencia. Déjalas en cuidado, déjalas en cuidado para que tú veas. Claro, pero uno que parece la parte de abajo de un pie, cuando te eches una cremita. No, y hay una empatía también, porque de verdad que hay que verle la cara a tú salirte de bañar y tomarte una hora de tu día en... Taz, ponete, quitate, espera que se seque. Ponerte protector solar. Ay, no, no, yo no puedo con eso. Pero, ok, me gusta. Vamos a agarrar este tema para ahorita, que todavía nos quedan 15 minutos en streaming fuera del aire, porque ahorita cuando nos vayamos a música por la mega... Pero puedo pedirle al aire, por favor, que Oscar de León haga un disco de Disney, para que cante Frozen. Sí. Let it go, let it go. Yo estaba pensando, yo solo sé decir de nada, ¿cómo? De nada. Me encanta o cantar en Bajo del Mar, ¿cómo? Bajo del Mar, una parrilla, mar y tierra, para comer, eh, pariel, para bañarse. O sea, me encanta, o sea, quiero escuchar todo un disco arriba o abajo de Oscar de León. Para seguir hablando, ustedes siguen con nosotros, Valen Mundo VR en vivo por YouTube. Nos vamos a música de la mega, pero nos quedamos acá, hablando. En el streaming de YouTube, ya, de YouTube, ya, ven para allá. ¡Hakuna matata! ¡Cómo! Una forma de... Apúrate, que se te va a enfriar la publicidad. ¡Fuera! ¡Cómo! Empire Keyway, montado en una moto, Oscar de León. Ah, me lo imagino. En tercera, haciendo caballito. La moto que necesitas para llegar a tiempo, moverte por toda la ciudad, ir a la playa. Y más, una Empire Keyway. Tienen que ver todos los modelos que tenemos en la página web, perdón, EmpireKeyway.com. Son 130 concesionarios, además, si quieres también vernos ahí. Y vas a nuestras redes, arroba Empire Keyway. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y gamers, en Movistar tenemos algo nuevo para ustedes. La verdad es que en Movistar tenemos un nuevo servicio de entretenimiento digital gaming, que es un portal exclusivo para clientes Movistar, que tiene las últimas tendencias, lanzamientos, trucos y eventos del mundo gamer. Sumérgete en la acción y descubre las estrategias de tus juegos favoritos con consejos de expertos y jugadores profesionales. Así que activa tu lado gamer y suscríbete. Bueno, lo único que tienes que hacer es entrar en movistar.com.be slash sección entretenimiento digital. Movistar es gaming. La casa, por la mega, donde sea. Bueno, volvimos un minutico para cerrar esta hora. Segunda hora de programa, rapidísimo. Vamos a hablar de esas cosas para mantenerse joven. Ey, es viernes. El viernes me mantiene joven. El viernes me mantiene joven. Ahora, alegrarse por el viernes no es de joven. No. Porque cuando tú eres joven todos los días deberían ser viernes, papá, claro que sí. ¡Qué rico, qué rico! Bueno. Cuando eres joven, de verdad a mí no me importaba nada, ni me de fiesto un lunes, ni un martes, yo igual seguía. No, no, vamos. Y decía al día siguiente, no, ayer no, me acosté a las tres y mira aquí estoy. Bueno, aquí estoy yo. Julidito. ¿A qué hora te acostaste? Oye, como a las tres. ¿Y eso? No, porque vino un show. Sencillamente joven. Sí, claro. La vida del comediante que anda en bares, 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 bares. Es que eso es de viejo, es que eso es de viejo, entonces ya tú tienes 23 años y ya estás viejo. Y es ahí que mira, no, ya va, espérate, páramelo ahí. Entonces no debería pasar. Yo ahorita tengo un rato en contra de los viejos, pero eso lo vamos a dejar para el fuera del aire. Sí, porque me pongo chimo. Porque te dicen que eres generación de cristal. En parte, pero ya ahorita te digo. Bueno. Vamos a ver cuáles son los argumentos de Reinaldo, de Miguel. Vayan a arroba, no arroba nada, vayan a Mundo UR en vivo en YouTube. Recuerden, Mundo UR en vivo en YouTube y ahí seguimos con más. Ustedes hacen una pausa, los que nos están escuchando a nivel nacional en la radio. Y ya venimos. Esto es La Casa por la Mega. ¿Dónde será? Ya volvemos. Miren, 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 miren lo que tenemos preparado. Le damos nuestro set. Un break, un break. Un break. Kit Kat, un break. Vamos a regalar chocolaticos, pero no ustedes, sino entre nosotros. Miguel quiere chocolate. Qué rico. Porque la verdad. Reinaldo quiere chocolate. Los tenemos que, o sea, tenemos que hacer que esta caja nos dure un tiempo. Como mi abuela. Entonces no podemos ir todo el mundo. No podemos. Que ella rinde los chocolates, no que ella dure. Claro, claro, tu abuela rendía los chocolates. Lo hace, sí. Bueno, entonces tenemos que uno por día, por lo menos. Porque si no, eso se acaba hoy. O sea, ya le regalamos a Belfort, que es como el dios, es el God. Belfort el mejor. Sí, Belfort se lo mejor. No toques. No toques, que es solo uno. Deja a mi niño, que mi niño nunca ha tenido el placer de comerse un Kit Kat. Una vez lo vi, cuando cumplí 15 años. Ese fue mi toque. Tendrás que ganarme. ¿En serio? Oye, torta decorada con Kit Kat hay que saber hacerlo, porque si no me dañan el producto. Y el Kit Kat es una reliquia, es una maravilla. No me hagan torta, me dañen el Kit Kat. Solo para que sepas, mi torta favorita la pedí con ansias, por tres meses con antelación. Le decía, yo lo único que quiero es una torta, a mi mamá, por favor, que esté rodeada de Kit Kat. Claro, pero sí hay que ponerlo. Esa es la Donald Trump, le dicen. Es como un murito así. El murito. Miren, para que se den un break, uno de nosotros, aquí está el Kit Kat. Yo creo que es injusto que producción no participe. Pero bueno, muchachas, nosotros hacemos uno ahorita para ustedes. Hacemos un juego para que ustedes también se puedan ganar un Kit Kat. Solo uno. Solo uno. Nos tiene que durar, nos tiene que durar la caja. Nos estamos poniendo tan bichirres que Nestlé nos va a mandar y que mire, ya vale, agarré dos cajas. Qué pena, parecen unos lambucios, vale. Aparece la gente que no tenemos. Yo lo deseo con mi vida. Tenemos un super yenga gigante, pero el equipo de producción no quiere que juguemos con nuestro super yenga de Kit Kat. Eso es palomo. Que la hagaremos con la manita así a lo fácil, sino que hay una parte que es, ¿cómo se llama esto? Con la mano, después otra con los codos. Nos va a aumentar la dificultad, ¿cierto? Cierto. Ok, listo. Esto mucho mejor que portada, solo se los digo. Miren esto. Mucho mejor que portada. No entiendo cómo ustedes nos ponchan eso en su casa, en su televisor inteligente. Mi mamá lo hace. ¿Nos pone? Sí, claro. Mi dragon girl. Ok, ¿quién comienza? ¿Cómo hacemos esto? Vale, en primera ronda. ¿Producción? ¿Cómo es que? ¿Fumanchu se puede entre cuatro? No, vale, empiezan las damas, comienzo yo. Eso, 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 eso. ¿Qué pasa? Y después está en brita. ¿Qué pasa? Dale, estamos listos, muchachas. En orden de tamaño. Listo. Eso yo. Vamos a abrir el boom. Bueno, ok, por orden de tamaño. Boom, estamos ahí. Vamos a ir. Escuchamos. Muchachos, podemos soltar los micrófonos, porque vamos acá. Ok, voy para adelante. Y en el boom. Ok, miren. Esto es un gigante. Ya, esta no se vale. El Jenga es un Kit Kat. Es como una cajita de dominó. Ok, miren, es como una cajita de dominó. Lo abrí así por el Kit Kat. Jenga dominó. Ok. Dios mío, yo quiero este chocolate. Yo tengo un antojo de Kit Kat, como desde hace 13 más. He estado aquí. Lo quiero, lo deseo, lo deseo. Lo deseo. Vida entera, lo deseo. Mira, mira, lo estoy viendo, Manuel. Ok, el premio. Ahí está el premio. Dale. Oye. Pero vamos a tocar todo, porque se me avisa si es con Trump. Ah, no, pero ven acá. Esto tiene su cosa de que no la puedes tocar. ¿Cómo? Porque hay gente que le mete sus reglas de que si tú agarras una, si tú tocas una. Es compromiso. Ya, ya, ya. Ese es el Jenga monógamo, el Jenga monógamo. ¿Vamos a quién gana? Vamos, yo quiero un Kit Kat. Mira, que por cierto, dijimos que... Reinaldo, dale tú, dale tú. El Jenga monógamo, hermano, que toquen ese. Mira, yo preguntándoles a ustedes cosas que los hacen ser jóvenes. El chisme. El chisme te llena de juventud. Te da vida, pero a las viejas también les gustan los chismes. Yo tengo una teoría. ¿Por eso que duran tanto? De que la gente vieja no vomita. Voy. ¿Y tú esa teoría? De que vomitar es de gente joven. Está fino. ¿Por qué? No sé, no sé. Me da la impresión de que la gente... ¿Vomitar es de gente joven? De que vomitar es de gente joven. Tú nunca escuchas... ¿Cuándo fue la última vez que tú vomitaste, Manuel? No, yo he escuchado... Hace poco porque tuve un temita ahí. Bueno, pero tiene que haber un tema de por medio. La gente adulta no vomita. ¿Pero tú vomitas así porque sí? No, yo soy cero de vomitar. ¿No es así? Pues tú tenés que... Hay que vomitar sangre. Claro, no. Miren, avísenme, chicos, porque yo estoy... Creo que me estoy mochando la cabeza. Avísenme, avísenme. Tengo que poner así. Como separamos un equipo de rugby. ¡Ban, Catán! ¿Quién viene? ¿Natalia? ¡Vengo yo, vengo yo! ¡Natalia! ¡Dale, dale, dale! Ok, mis amores. Me puse este color para aquí. Toma para todos los chiquitines, vale. Bueno, lo siento mucho. ¡Ay, sí, soy muy alto! ¡Ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Déle, déle, patrón! Ok, voy acá. ¡Voy a ti, Kit Kat! ¡Natalia! ¡Natalia! No, no, imagínate. Si yo quito ese, perdeme. ¡Dale, pues! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué es la respuesta, hermana! ¡Tómalo! ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Tiene, mi patrona! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi madre! Y ahora yo... ¡Qué difícil, me la puso! Miren, yo no sé, pero yo quiero que sepan que este Kit Kat es mío. Mira, ven acá. Si se cae, ya ronda dos, ¿no? ¿Tú vas a quitar ese? Yo voy a quitar este. No vale, pero... ¿Cómo vas a quitar ese? No tiene sentido. No puedes quitarlo. Pero ven acá y entonces ¿cuál saco? Porque... Pero, por favor. Oye, hermano, puede quitar cualquiera. Puede quitar este... No le digas, no le digas, no le digas. Porque si saco este... No le digas. Se mueve a aquel lado. Pero no. No le digas. ¿Tú vas a poder otra vez? ¿Tú salió? Vale, te estoy diciendo. Vale, mi corazón. ¡Sas bruto! ¡Ah! 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 ¡Listo! Voy. Ok, ok. Mira, pero aquí no me dieron espacio. ¿Va usted, mi patrona, voy yo? Dale tú, dale tú, dale tú. Esta zona está complicada. Mira, mira, mira lo que acabo de hacer. Mira lo que acabo de hacer. Está en reclamación. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero está Gengas asesina, Vale. Pero ¿qué? ¿Con toda la esquina? ¿Está astillada? La esquina. ¡No! ¡Claro! El carpintero que hizo esto aquí en Venezuela. ¡Pam! No, debe estar fanfaron. No, vale. Yo hice un Gengas pa' aquí. ¡No, no hay una recha, bueno! ¡Mira cómo le puse! Ponle, ponle, ponle. ¿Cómo se llama esta vaina? Para ver si está inclinada. ¿Cómo se llama? El nivel. El nivel. No jodas. Está perfecta. Cero, está en cero. Está en cero. Y llevando a la cima del cielo. No lo que hacemos por un KitKat. Así de divino son. Mira, papá, no veo. No lo que. Como Ronaldinho. ¡Pága! ¡Oye! ¡Noqueala! ¡Me noquearon! ¡Me merezco un KitKat! Perdón, perdón, perdón. Tú estás buscando la situación. Sí, sí. Además, yo estoy como metido en todo. Vamos a hacer... Yo voy a agregar algo. Ok. Me disculpan. Soy jefe. Vamos a dar dos KitKat. Pero la jugada es así. El que gane, le da el chance de regalarle a alguien que le dé la gana a su KitKat. Tú sí eres cuchi, de verdad. No, porque... De verdad, de verdad. No, vamos a medir preferencia. Si tú, por ejemplo, te ganas el KitKat y no me lo das a mí, y se lo vas a dar a Miguel, mi amigo de toda la vida, un pedo. No, pero hay un tema que yo sin duda a ustedes dos no se lo regalaría por un tema del poder. De sindicalero, ¿verdad? A ver, ya qué sindicalero. Es para el pueblo, es para allá, para la gente que no se ve en cámara. Mira, a mí me da pánico, porque si esto se cae... Ay, Dios mío, te hizo caer. Qué sindicalero. Por eso te llamas para el FSU siempre. Siempre guiando para el FSU. Porque, papi, tú tienes como librita. ¿Qué te pasa, ministra? No, uno puede ponerlo así. ¿No se puede poner así? Claro, el tema de juego, para que sea más difícil. Las reglas de Natalia. Yo estoy segura que sí se pueden. Ya va, ya va, porque estoy. Estoy en una locura. Todo el equipo que está detrás de cámara, Ceci, mira. Ay, qué aburridos son. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, ministro! Hermano. Eliminado. ¡Chao! Váyase de aquí. Usted no tiene Kit Kat. Claro, también ahora, pero para llevar, hay que jugar estos, esto, hay que eliminar tres. O sea, ok, hay que meterle chaval. Ok, se limitó. Vamos a meterle candela. Ok. No, mira, pero esto ha dicho tu... ¡Ay, mis Kit Kats! Tú puedes eliminar, tú puedes desvivir a alguien con esto. Escucha, si Natalia le cae esta encima, fallece. Si le cae la perra completa, cae la pisadita completa. Mira, padre. Qué llamarlo, hombre. Qué delicia. Ustedes sabían que hubo un momento histórico en la vida de Natalia en la que solo comía Kit Kat. Un momento que no, un momento... Y fue, ¿sabes cuándo? Ayer. No, mentira. Ajá. Aquí elito. No, no, pero si, de panas, si. Vamos, vamos, vamos. Comience, dama, comience, dama. Ok. Déjalo así. Eso está bien, eso está bien. No me perjudiquéis. Dale, dama, dame, dale, damita. Mira, con los codos, con los codos. Con los codos. ¿Qué es lo que es? Coño, ya va, hermana, con los codos. Pero métele, métele como... Perdón. Pero lo tienes que métele, mira, ve, abre más los codos. No, porque así te lo vas a traer todo. Tienes que métele como puñ... Dale, tiqui, 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 y después lo saca con los dos. Exacto. Ok, ok, ya va. Estoy destruyendo esto. Como si tuvieses un toconcito. Exacto, exactamente. Es así, como... Yo he visto un chamo que abre hace una bolsa y tiene comida rápida, buenita. Mira, mira, ahí está, ahí la tiene. Mira, mira, mira cómo está suena con los codos, por este. Él lo agarra con los codos. Oye... Eh, 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 eh. No, creo que está medio complicado. No, yo creo que ya es con manos. Sí, ya es con manos. Sí, ya es con manos. Perdón, perdón, perdón. No lo vemos con manos con manos. ¿Cuántas personas hay conectada? Me veo como colorado. Ay, diez mio. ¡Somos cien mil! esta es la técnica no así, así para que tengas más te quiero ver míralo, míralo el mejor diga como te encanta tu amigo ahora todos son buenísimos no, pero qué pasa la maquinita Silva el forklift ahí la rodilla mira, dale mira, dale mira, dale, mi litra comiendo uva ok, 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 ya va miren hermanos yo he perdido, porque la verdad no, mira, pero con estos de acá ese está papayita estos de aquí, estos tres, esos son lo que son sí, estos tres tú eres la única con las rodillas si a mí me dejaran y no, y todo el muslo el tren inferior todo la zona infradiafragmal la tiene poderosísima mira, mira, mira ahí estás mírala ¿viste? ah, pero tú sabes que te has dado cuenta de un tema fino que las del medio no existen las del medio oye, oye dale, dale, dale oye yo hermano quítate de ahí te vas a... ay, ay, ay mira, yo quiero que ustedes sepan que no... ay, ay, ay un sub en las nalgas y en la rabadilla de este niño mira, mira la posición no, no, es jodiendo no, no, no es jodiendo nadie quiere ver eso míralo, míralo también la producción la posición es marrilla Dios mío, no no, yo... yo en mi casa todos los días practicando ¿cómo hiciste esto? ¡áblale! además ok, te toca ¿puedo yo, no? sí mira, mira se está lanzando ahí un... ¡ey! se metió fantasía Dios mío ¿por qué estudió matemática? mira, mira como me ha lanzado esta ¡oye! yo la sé si la vieron yo la sé si en cámara se me puse cadería así y me dice que de hecho en mi cabeza lo que suena fue ¡kick cat! ¡kick cat! sería bueno amarrarse una cabullita a la cadera y darle ¡zas! el chaquireado el chaquireado ¡un minuto, un minuto! rápido, rápido, rápido ¡ay, Dios mío! ya va con el saco no, miren genuinamente quiero felicitarlos a los tres por su capacidad motriz digna de bueno de una competencia de jóvenes ¡kick cat! es una locura dale, dale nos queda un minuto dale, dale, dale perdedor vamos que te quiero ver perdedor, perdedor te quiero ver perdedor a propósito ¡vamos! mierda se va a besar la pelu ¡no, no, no! ayúdeme por si me viene esta avalancha encima no, no, Manuel cuidado no, Manuel ¡ay! no veo ¡ay! ¡no, no! ¡ay! ¡lo hizo! ¡quick cat! ya va, ya va uno, dos ¡ay! no, ahora la tiene que subir así ah, sí, bueno para de malos de que caiga un profe ¡se me vio el ñe! ¿la rabadilla? ¿se me vio la rabadilla? ¿o tengo un hueco? no, no, no me caigo ¡ay, ay, 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 ay! ok, ya va ¡tapón! ¡qué impactante! estos hombres no lo puedo creer no, yo no yo no voy a andar con ningún tipo de pretensión aquí ustedes son más atléticos que yo 100% son mejores personas que yo las personas no no, porque las mejores personas son las los futbolistas si, no todo el día haciendo eso, sí ¡quick cat! no, pero ahí hay que darle abajo ¿y ahora se me dio la rabadilla? ya va ¿qué tal? yo te la vi esta es nueva esta es nueva yo se la vi con las nalgas y que ¡já! y jala el no, ya va vamos para esta se prepara ¡ay, Dios! el chiquitico Miguel Rodríguez qué suerte tiene qué rabia eso no es suerte ya eso es mira que ojalá como tu cerebro dijo yo puedo y no lo pudo claro que puedo ¿cuánto queda? ok, ok eso ajá ahí está ay, ay, ay me da el saboteo también ya va, ya va lo va a sacar saboteo, saboteo saboteo, saboteo 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 que rabia no no, qué fácil rey, te hace un turno no, no, no ok, ok, ok vámonos vámonos, vámonos vámonos Sandino Kit Kat Sandino sí, Sandino a ver con la rodilla no te voy a ir a decir esto es realmente entretenido o esto no tiene sentido alguno pero es entretenido para nosotros esto era la verdad no con pie el tipo le está dando con el taloncito así con el pie la rabona la rabona la sacó de rabona no, no, no pero la regla era con los codos no, pero se puso muy fácil viste aquí con los codos yo no sé pero esto es empate 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 técnico empate técnico yo estoy seguro yo hago uno y se cae esa vaina no ahora sí me vio la barriga no tiraste, Manuel ¿lo tiraste? no, no está a la dote vale, ¿cómo? no, no loco ¿qué hace? la champions no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que chocolate sea ganado por la élite y aquí nosotros la comunidad popular la élite ¿qué élite? ah, pues mantuano los blancos los blancos los blancos los blancos yo sí me voy a comer ah, no un pedacito si son los blancos criollos mira, precisamente la gracia es que KitKat está puesto así para que se comparta escucha, escucha ¿te parece esa cuña? yo les voy a decir yo siento una satisfacción nivel leyenda al abrir el empaque pero porque tienes que abrirlo así porque tú lo rompiste, ¿verdad? no, que rompiste oye, huele bueno mira, vamos a hacer esto vamos a compartirlo vamos a hacer esto mira, ellos nos ponemos frente a cámara y algunos dicen lado y lado y nos lo pasamos a yodo oye, mira ¿quién quiere? toma, toma capturamos menos ¿una? ¿por qué es una? Dalilino ya venimos chau La Casa con Manuel Silva y Natalia Moretti por La Mega salta salta Jalda Moretti